Hoy en el sitio conocido como la húmeda del municipio CEA, hubo un deslizamiento en el frente, como lo ven, de tipo lodo, arcilla, evitando el tránsito vehicular en la zona. Ya se vieron la maquinaria tipo retroexcavadora haciendo los trabajos destinados por el ciudadano gobernador del estado, el presidente de la república y el alcalde del municipio, que nos acompañan todas estas tareas diarias. Estamos aquí desarrollando la actividad para restablecer en tiempo récord el tránsito vehicular que conduce hacia la población de Caño Tigre y después el enlace hacia Alberto Adrián y viceversa con la población de Tobar y enlazado en la vía que está ahorita alterna como tránsito vehicular de vehículos pesados tipo gasolina, alimentos, agua, gas, de todo. Estamos acá haciendo la tarea que corresponde a la local 003. Bueno, como Alexis Nava lo acaba de mencionar, pues estamos trabajando, no es desde ahorita, venimos haciendo este trabajo en la local 003. Todos estos días anteriores hemos tenido movimiento a lo largo de la local 003. Hemos estado trabajando con maquinaria, reabriendo los pasos, así como en este momento Alexis es bueno mencionarlo, tenemos seis máquinas activas en el municipio, o sea, máquinas que han estado trabajando en diferentes sectores y sobre todo garantizando este importante paso ahorita. Sabemos que es el paso que está habilitado ahorita para tanto comida y alimentos para la ciudad de Mérida y tenemos una respuesta inmediata acá. Ya está trabajando retroexcavador, viene subiendo un tipo de pileover y algunos volteos para terminar de habilitar el paso y pueda abrirlo normalmente. Le pedimos a la comunidad siempre, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, todo lo que es la local 003, desde el Amparo hasta la zona de Cañón Tigre, tienen que mantener la precaución. Ha estado lloviendo los últimos días y tenemos varios deslizamientos. Por lo tanto, a pesar de que tenemos maquinarias activas, tienen que mantener la precaución para su seguridad. Permítanos a nosotros hacer el trabajo, rehabilitar la vía y después ustedes pueden pasar tranquilamente. No caigamos en desesperación porque nos hemos conseguido personas que se tiran bruscamente y eso les puede ocasionar serias afectaciones a su propia vida o a sus vehículos. Por lo tanto, mantengamos un poco la calma, tengan la precaución en esta vía y cuenten que nosotros, tanto el gobierno regional como el gobierno municipal, como lo hemos venido haciendo, vamos a continuar trabajando para mantener la aparatividad de esta vía. Gracias. Gracias.